Gracias. Mi comentario en el mismo tenor de los compañeros que me antecedieron la palabra, desearle el mejor de los éxitos, mi reconocimiento a ti, presidente, a todo tu equipo, y también a todos los compañeros que el día de hoy tuvieron a bien votar este dictamen en el cual han sido aprobadas algunas iniciativas en las cuales alguna de sus servidores, un esfuerzo grande que ha hecho presidente de todo su equipo, el grupo de asesores de demás diputados, pero quiero desearle el mejor de los éxitos, diputado presidente. Yo sé, como lo dijo el compañero Armando, pues solamente... Perdón, pero una disculpa es que aquí estaban unos problemas técnicos. Sí, les comentaba el mejor de los éxitos, diputado presidente, reconozco el trabajo que ha hecho y realizó al frente de la comisión. Yo también aprovecho para hacer lo propio. Creo que hoy va a ser la última reunión de la comisión de deporte en la que estemos presentes. También vamos a separarnos del cargo y un saludo a todos y todos los compañeros de la comisión. Vamos a seguir encontrándonos por el bien de los mexicanos y los deportistas, mi presidente. Un abrazo, saludos a todos.